y bueno chicos vamos a ver una teoría más y esa es una muy interesante de hecho de hecho un conjunto de teorías que existen dentro del mundo de los increíbles de pixar y que convertirían a estos héroes un tanto infantiles básicamente en los 7 del mundo de the boys así que sin más preámbulos comencemos la primera teoría interesante de este mundo es que de hecho los super los metas fueron creados por el gobierno esto es interesante porque hecho dentro de lo aceptemos lo poco que sabemos a ciencia cierta de este mundo no parece haber metas malignos la mayoría de los super villanos eran de corte científico gente usando aparatos y cosas por el estilo alta tecnología el propio síndrome respondía a este arquetipo lutoriano había en sólo uno que otro super villano meta aunque si había super que eran bastante hijos de puta y de hecho parecía que la mayoría de supers estaban todos en un mismo rango de edad esto también hay que tenerlo en cuenta dado el periodo temporal de la película y es que los super salpa y es que los super se estaban operando y dejaron más bien de operar en los años 80 esta teoría nos marca que quizás en algún momento durante la segunda guerra mundial el gobierno empezó a hacer los típicos experimentos del super soldado tratando de crear una generación de super peleadores sin embargo no fueron necesarios ganaron la guerra de manera más tradicional y de pronto se quedaron con todos estos super héroes estos super humanos sin nada que hacer de hecho algo interesante es que si se dan cuenta y en esto si son muy evidentes los super trabajan para el gobierno el gobierno era quien los financiaba quien les daba sus trajes quien pagaba sus desastres y básicamente los tenía siendo super héroes pero no parecían ganar demasiado dinero con ellos al menos en un primer momento esta teoría plantea eso el gobierno creó a los metas y después no supo qué hacer con ellos y para que no tuvieran ideas raras de tomar el control o algo por el estilo los puso a trabajar como super héroes esto no significa del todo que el gobierno no ganara dinero con ellos digo siempre existe la posibilidad que al estilo de buck bueno lucrarán con figuritas películas y ese tipo de cosas pero esto nos lleva a otra teoría acerca de cómo el gobierno está detrás del exterminio primero que nada si vemos los super se empezaron a desaparecer a raíz de que mister increíble salvó a un tipo que quería suicidarse y este bueno logró demandarlo por una muy muy buena suma y de pronto este mundo se dio cuenta de lo obvio los super son una mala idea causan muchos problemas estragos y demás y quizás el mundo estaría mejor sin ellos así es que el gobierno los da de baja esta teoría da pie a muchas cosas la más querida la más lógica nos dice la teoría nos dice que de hecho esta demanda fue todo parte de un plan maligno que el hombre que demandó a mister increíble no era alguien común corriente sino parte de un grupo de empresarios que planearon todo pensando en demandar a los super sabiendo que al ser básicamente trabajadores del gobierno podrían quitarle una buena tajada al tío sam y al darse cuenta de que de hecho esto si podía funcionar bueno es que el gobierno decide darlos de baja sin embargo aquí es donde la cosa se pone más complicada porque bueno por lo siguiente los metas iban a seguir haciendo de las suyas quizás algunos aceptarían de buena manera el retiro otros como mister increíble eran adictos a la adrenalina que no iban a hacerlo tan fácil y otros quizás iban a ponerse violentos y agresivos con el paso del tiempo se ha liberado información de muchos de los supers hay uno en especial gamma jack que era bastante peligroso ya que tenía el poder de causar pequeñas explosiones nucleares y era considerado alguien narcisista salvaje y agresivo que estaba a nada de volverse un super villano muchos lo consideran una especie de mezcla entre el homelander y soldier boy ya que tenía un poder muy parecido al de soldier boy y la personalidad del homelander así que el gobierno necesitaba deshacerse de los supers de todos más que nada porque estos no debían reproducirse así es que síndrome entre en acción síndrome no empezó a ser un peligro o bueno a poder ser un peligro hasta muchos años después ya que cuando los supers desaparecieron él era un niño sin embargo ya era alguien capaz de crear tecnología que se podría convertir en un peligro así que quizás síndrome incluso desde pequeño logró vender sus inventos para el gobierno y estos fueron usados como armas para ir acabando con los supers esto explicaría de hecho la fortuna de síndrome bueno realmente no es que esto necesite mucha explicación ya que está todo este tema de que simplemente bueno alguien con las capacidades y el intelecto de síndrome terminaría haciéndose rico sí o sí pero quizás su fortuna esté directamente relacionada al gobierno y bueno hay algo aquí que creo muchos no han notado se dieron cuenta de que se supone que todos los supers incluso los más peligrosos estaban bajo custodia del gobierno y síndrome mató a muchos muchísimos de ellos y el gobierno no hizo nada no parecían siquiera notar que los supers estaban muriendo eso es algo sospechoso ya que tenían que haberlo investigado porque bueno un súper que no estuviera bajo su control y tuviera semejante poder era un riesgo pero no convenientemente para la trama nada de esto sucedió así que quizás síndrome era simplemente un agente de black ops un terrorista financiado por el mismísimo tío sam para hacer su trabajo sucio algo que no está fuera de lugar de hecho algo curioso que podría demostrar que el gobierno quería acabar con los supers es que si recuerdan etna moda da una pequeña lección cátedra de cómo muchos supers murieron a causa de sus capas sin embargo se muestra que esas muertes se dieron después de que los supers se volvieron ilegales y bueno dentro del contexto de este mundo se supone que etna era quien estaba haciendo los trajes así que después de que los supers se dieron debajo fueron prohibidos etna moda quien considerando que el gobierno pagaba todo técnicamente hizo los trajes de los rebeldes y esos rebeldes mueren por capas en el traje de etna bueno creo que se nota que hay una especie de patrón otra cosa interesante es que si recuerdan desde que los supers fueron dados de baja hubo gente que iba a intentar ayudarlos como era el padre de uno de los personajes de la segunda película el de winston sin embargo este fue conveniente y misteriosamente asesinado por un criminal random justamente la noche que se desconectó el teléfono de su casa de la línea privada de los supers y con eso los millonarios con iniciativa de mantener a la comunidad super heroica activa al parecer cambiaron de opinión de hecho algo curioso es que si se dan cuenta en la segunda parte cuando winston está intentando reactivar a los super héroes por un momento el plan de su hermana que es la villana es hacerlos quedar como los malos como un grupo de amargados que buscan venganza aparentemente justificando su exterminio y lo más llamativo es que al final de todo los supers siguen perdiendo el tiempo después de que mister increíble y su familia demostraran que los supers tarde o temprano se van a salir de control y que bueno el gobierno o quien haya sido el ente que movió todo no pudieran exterminarlo otra vez los regresaron a su rutina de sin sentido de estar combatiendo super villanos y esto es curioso porque por ejemplo la propia segunda película dice cosas muy obvias los super héroes son inútiles ya que no tiene caso tener a personas con superpoderes batallando destruyendo autos calles y demás para detener ladrones de banco terroristas cuando de hecho la policía humana puede hacer ese tipo de cosas los bancos tienen seguros y un largo etcétera así que qué tal si todo el mundo de los increíbles es una versión soft del mundo de the boys con metas creados por el gobierno y una vez que ya no los necesitaron y no sabían qué hacer con ellos simplemente los convirtieron en figurines para mantenerlos entretenidos y bueno chicos quiero dar gracias a luis guillermo lópez y andrés alaina por ser los primeros miembros de pago del canal mientras tanto chicos díganme ustedes qué opinan creen que algo de esto tenga sentido déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó de la que compartan yo soy charly mustay nos vemos en la próxima